Os comparto, ¿eh? A ver. Eh, 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 eh... Ah, ya sé, lo que vimos ayer. Sí, mirad qué guay, tío. Ha salido una cosa aquí, que es resumen del año. Resumen del año 2023 en Steam de Nexus. Lo vamos a ver. Es cortito, en verdad, no es muy largo, pero mirad qué guay. Se puede mirar el año 2023 y el año 2024. En este caso vamos a mirar el 2024, pero para que son estadísticas... Ah, no, 2023 y 2022. Y vamos a mirar estadísticas que he tenido yo en el 2023. O sea, todo el año 2023 las estadísticas, mira. Resumen del año. 2023. En Steam de Nexus, 92 juegos. 54 comprados. Logros obtenidos, 353. Logros logros, 60. Racha más larga de días conectados. O sea, son 40 días seguidos conectados. Pero yo creo que algún día como que jugamos a algún juego que no era de Steam y ya ese día lo perdí. Claro, 100%. Ubisoft o algo así, claro. Claro, algún día que jugásemos al Monopoly o algo así y se cortase las rachas, ¿sabes? Pero hemos jugado, yo creo, de cada día del año, tú. Todos los días hemos jugado así. Vale, Ark Survival Evolved, 28% del tiempo del juego, de todo el tiempo del juego, ha sido Ark. Y luego, el 14% del juego ha sido Ark Ascended. O sea, más del 30%, del 40%, ¿no? O sea, bueno, sí. Sí, en verdad, más del 40%. Counter Strike, 12% de todo el juego jugado. Análisis de comparativo. Esto, esto te lo juro. Soy heavy. Esto te lo juro. Yo flipé, hermano, con esto, ¿eh? 20.000 puntos en laxos, pero no le funciona al Ark. Así es, 20.000 puntos en laxos y no le funciona al Ark. Y a Chucky sí. Y a Chucky con 2.000 puntos le funciona al Ark. Venga, a chupar pingas. Es verdad. Bueno, siguiente. Mira, yo con esto flipé. Esto es un análisis comparativo, ¿vale? Te compara tus estadísticas con, de todo el año, con el resto de la comunidad de Steam. O sea, la media de la comunidad de Steam, ¿vale? Entonces, con la media de todo el mundo que juega a Steam, básicamente. ¿Vale? Entonces, en desbloqueaste logros que son 353, yo, la media de Steam está en 16 al año. La media de Steam. Yo desbloqueo 353 logros. Y la media de Steam es 16. O sea, estoy aquí. O sea, flipa esto, hermano. Así estoy yo también. Aquí nos dimos cuenta que estamos enfermos, tío. Estamos loco, bro. Enganchado a los videojuegos. Porque al inicio y nos comparamos entre nosotros. Dijimos, bueno, el de su tiene más, yo menos, pero luego vimos la media y, Dios mío. O sea, mi madre, cuando yo era pequeño, mi madre me decía, se te va a poner la cabeza cuadrada de tanto jugar videojuegos. Y fue, tenías razón, era la precursora de Minecraft, tío. Yo ni a mi madre hubiese gustado los videojuegos, tío, y se hubiese creado un Minecraft o algo, tío. La cabeza cuadrada. Bueno, en fin. Jugaste a 92 juegos. La media de Steam es de 4 al año. La media. O sea, ¿cómo que 4 al año, tío? Es muy poco, ¿no? Muy poco, ma. Es muy poco, tío. Demasiado poco. Claro, supongo que la gente se engancha un juego y lo juega, el poco rato que lo juegas, juega solo eso. Claro. Después, tu racha más larga es de 40 días, ¿vale? Las rachas normales son de 5 días. Y esto tiene sentido. Porque, claro, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son 5 días y luego el fin de semana pues salen o lo que sea y se van a cualquier lado, ¿sabes? Entonces, 5 días es la media. Pero es que nosotros tenemos como 40 y el Luxus tenía como 70 o así. Yo tengo 111. Ya, pero porque tú tienes el OBS el linkeado. Claro, claro. Aunque juegues a otro juego que no sea de Steam, se te pone ahí, ¿sabes? Hola, capito. Muy fácil de esta serie. Me encantan esas series de este estilo. También quería saber si había puestos nuevas cosas en el nuevo mapa comparado con el art normal. Ah, sí, sí que hay, sí que hay, sí que hay. Es que yo no me dedico a hacer eso, pero sí, sí hay cositas, sí. Nuevos lanzamientos. esto, sí, ¿ok? Vale, esto. Eres lo que juegas. Mira, juegos de mundo abierto a supervivencia en este mundo abierto es lo que más. Juegos de tablero, espacio, FPS, que son shooters, terror y ortografía. Esto de ortografía no tengo ni idea por qué me lo ha puesto, tío, la verdad. Porque yo no juego a ningún juego que sea ortografía. Después, usuarios suscritos a tus artículos de la Workshop, 379. Usuarios suscritos a suscriptores a los artículos de Workshop, 100 más 1. Juegos regalados 92. 91. O sea, 91, perdón. 91 juegos regalados en 2023. O sea, me podéis comer bien fuerte. Un regalador. Bien fuerte la pinga me podéis comer, Vosotros, así que... Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Mira, esto de aquí, vamos a sacar la calculadora, mira. Imagínate que cada juego que he regalado vale una media de 15 euros, ¿vale? Que yo creo que... Yo creo que es más la media, pero bueno. 15 por 91... Ahí, espérate. 91. 1.400 pavos casi regalando juegos, tío. Por la cara. Yo tengo una duda aquí. ¿Qué? Aquí, por ejemplo, donde salen 91 juegos regalados son 91 juegos que regalaste, pero ¿y qué pasa si regalaste el mismo tres veces? ¿Cuenta? Claro, claro, que cuenta. Yo creo que sí. Ah, vale. Escúchame, me parece poco 91 juegos regalados, ¿eh? Porque normalmente no los comprabas a tres o cuatro. O sea, imagínate. Parece poco. Yo creo que sí. La verdad que sí. No sé, en verdad, no lo sé. Pero esos son muchos juegos regalados. Nuevos amigos añadidos, 22. Ahí estamos potentes porque yo tengo cinco, creo, aquí eran. Yo, 11. Insignias obtenidas, 15. Contribuciones al Workshop, 2. ¿Dónde sale eso? A mí no me sale eso, tío. Aquí le das a tu nombre y abajo de todo donde pone el resumen del año. Veamos en detalles a qué juegos jugaste más. Bueno, Ark, obviamente, aquí te salen los meses a los que he jugado, pero mira, me encanta porque todos los meses, en series, hemos jugado Ark, llega agosto, jugamos un poquito, llega septiembre, nadie juega, y de repente octubre, ya empezamos con el ascendant, ¿sabes? Otra vez, o sea, ha sido como que el enganche, como la liana, ¿sabes? Claro. Al Counter, también que tuvimos una época bastante fuerte, al Seven Destuday, cuando en septiembre hicimos la serie de Siete Días para Palmarla, al Rush, cuando hicimos lo de Bellum, ¿no? Que era aquí, 70% del tiempo, mira, el 70% del tiempo jugado este mes fue al Rush, el 70, ¿eh? Se dice rápido, ¿eh? Y aquí los tiempos del juego, obviamente, de cada uno, la Rush más larga, los juegos que hemos jugado este año. Buah, chaval. ¿El peor juego que hemos jugado cuál es, tío, de este año, tío? El peor. Yo 273 logros. Muy poco, yo te saco 150 más. Yo creo que la copia de Ark. Sí, ¿no? La copia de Ark, ¿no? Tiene que estar por aquí la copia de Ark. ¿Ahí estaba arriba? Este, mira, este es el peor de todos que hemos jugado. El ato es este, tío, pero el peer con diferencia y encima vale dinero, tío, me cago en la hostia. Gracias por formarte a la comunidad. Algunos de tus amigos han compartido las páginas del resumen del año, tío. Vamos a ver al Churches a ver qué ha hecho. ¿No hará el Churches? Dos juegos y el Churchen ahora se cree un... un viajero. ¿Mueve? Cinco... ¡Ah! Mira qué mierda. Nada, casi nada. Grande Foto 5, al 91% del tiempo. ¡Hala verga! 893 sesiones. Pero este chaval que está trolleando. ¡Hala pinga! Más de... ¡Oh, GTA! Más de tres veces al día entraba. ¡Hala! La vez que venía a jugar Fate to Fate. ¡Qué bestia, hermano! Pero no es tan heavy como el nuestro, ¿ves? El de Churches. Pero a ver, o sea, hoy la superviviente ¿cómo lo tiene? Solo juega al GTA. ¡Mira, bro! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué fuerte, hermano! Y este juego 1% del tiempo, tres sesiones. Cuando jugó con nosotros. Cuando jugó con nosotros y ya está, ¿sabes? A ver, es maldad en este, tío. ¡Hostia, tío! ¡Qué fuerte, hermano! Al panel party cuando juega con nosotros. O sea, todo lo naranja son veces que ha jugado al GTA, tío. ¡Qué pocos juegos tiene, tío! ¡Maldito Churches! ¡Da madre que lo parió, tío! Solo GTA, hermano. Bueno, y a Pico Parque porque le obligamos... Y al IA Impostor porque le obligamos también nosotros. Si no... Literal, eh, bro. ¡Qué fuerte! A ver, a ver su 2022. ¿También se le da igual? Hay un tú que ha jugado más. No, no, el 2022 tiene que estar más cheto, ya verás. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, jugó más el 2022. Bueno, ¿ves? 42 días, ¿ves? Mucho más. Mira, Dark, al GTA menos, ¿ves? Al GTA menos, al Ark un poquito más, al Rush 10. Pero sí, sí, mira, está mucho más freaky aquí. Mil sesiones en el GTA, pero what the fuck. Qué es tan firmo con el GTA este mal. GTA, pero what the fuck. Qué es tan firmo con el GTA este mal. ¿Qué es tan firmo? Ah, 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 ah. Maldito Churchill, tío, está troleando, eh. A ver, ¿quién más puedo ver? Me queda un flow de lemado. El Vector, tío, tiene que ser un enfermo de mierda, eh. ¡Fua! A ver, el Vector, sí. Este tiene que ser un enfermo de mierda, tío. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, bro! 136 días, racha más larga, 1813 logros obtenidos. Mira los logros obtenidos. ¡Ay, Dios! Este tío está enfermo, hermano. Al runescape, hermano. Has estado jugando al runescape. Qué pedazo de enfermo, tío. Mira, 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 mira. Está todo a tope, hermano. Menos esto, racha más larga. Todo a tope, tío. Superhéroes y zombies. Pero ¿sabes qué pasa? Mirad la diferencia. Juegos regalados, 7. Es verdad. Para que veáis que es mejor ser amigo mío. Este va, eh. Al Fall Guys juega, tío, este pedazo de bobo, tío. ¿Para qué juega tanto al Fall Guys, tío? Esto fue en Arcadia, ¿no? ¿Puede ser? Abril-Mayo, sí. Tiene pinta de que fue en Arcadia. Mira, sí. Tiene fotos aquí publicadas y todo. Mira. Hostia, las Olimpiadas. Sí, de las Olimpiadas. Ay, Counter. Pero esto es del 2022, ¿no? De él. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque 2023 no se hizo Arcadia, ¿o sí? A ver. ¿Ves? Era el 2022, sí, sí. A ver. El 2023, espérate. El 2023, yo creo… Bueno, no tan heavy. Bajó mucho, sí, sí. Qué pesado con el RuneScape. ¿Por qué juega tanto esta mierda de juego, tío? Battle Royale, Morp, Terror… Vean los juegos regalados, tío. ¿Cuántos juegos regalados? A ver. ¿Ves? Trece. Qué casualidad. Es mejor ser amigo mío, para que veas que es mejor ser amigo mío. Para que veas. ¿Lo has visto? A ver. Quiero mirar alguno más y nos vamos ya, va. Nos vamos a la orilla. ¿Quién me falta? A ver. No sé ya. Yo le doy ya, ¿no? Podemos mirar el de Bruno. Este no tiene una mierda. Ha jugado tres juegos este en el año. Y todos los juegos el mismo. Bueno, pues… Hostia, pues se ha jugado. Bueno, eh. Ojo. Alarga. Seven Days. No has regalado ningún juego. Ninguno. Ni un juego has regalado, tío. No hay cara dura. Mira, solo juega lo que nosotros jugamos. Seven Days. Ark. Rust. Sí, literal. Juega lo que nosotros jugamos, literal, eh, tío. Mira, counter. Es nuestro minion, eh. Este chaval es nuestro minion. Si el LoL tuviese por Steam, ya te digo yo que yo rompería esa métrica. Tú lo que crees que va a romper es culos. El tuyo. ¿Cuántos juegos tengo yo, tío? Hostia, más… 700. 763. Pero claro, estos son herramientas. Hostia, tío. Qué pereza, eh, tío. Si tengo… 700 juegos. 763 juegos y a veces no sabemos a qué jugar, tío. Es increíble eso, eh, tío. ¿Cómo tienes? No tenemos juegos. No sabes a qué jugar luego, tío. Pero tengo 134. ¿Cómo tienes 700 juegos, bro? 250 juegos, mané. ¿Cuánto? Y 188 herramientas. Yo herramientas tengo 134, bueno. Bueno, la utilización de Power, eh. Ojo, eh. ¿Eso? No sé. Creo que han puesto lo del PvP ya, ¿no? ¿O qué? Cuidado, que sí creo. Sí, mira. Arena teaser, no te triplen. Sí. Han puesto lo de… Lo del PvP, creo, ¿eh? Bueno, 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 bueno.